¡Hola, mis queridos niños y niñas! Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a su clase de grafomotricidad. Hoy traemos una actividad diferente, una actividad nueva, la cual ustedes van a poder realizar en su casita. Para comenzar, vamos a saber cómo poder ubicar la escritura, las letras mayúsculas y minúsculas dentro de un espacio. Este es nuestro espacio. Son tres tablones. Cielo, pasto y tierra. Voy a imprimir unas hojitas o las voy a hacer con una regla en una hoja. Luego las voy a colorear de los colores que vimos recién. Cielo, pasto y tierra. El cielo lo vamos a hacer de color celeste. Lo voy a colorear con mucho cuidado, sin salirme. Cielo, yo sé que ustedes lo pueden hacer mejor que yo. Pasto. Y abajo vamos a colorear la tierra de color café. Cielo celeste, pasto verde, tierra café. Entonces, cuando yo lo tenga listo, lo puedo dejar así y escribir las vocales que les voy a mostrar ahora, escribirlas encima. Pero para que no tengan que hacer mucho y escribir a cada rato, porque nos va a servir este material para seguir trabajando y les va a servir también para primero básico, es necesario que ustedes lo plastifiquen. Puedo poner un plástico encima, con el scotch, puedo poner una bolsa encima de este papel o de este cartón donde yo lo voy a realizar y me va a servir para escribir mi nombre, escribir más palabras, y así no tengo que hacer muchos, sino que uno solo me va a servir para escribir todas las palabras. Así que ustedes lo pueden hacer en su casita con ayuda del papá, de la mamá, de la abuelita o quien lo esté apoyando ahí en la casa. Cuando yo tengo listo mi cielo, pasto y tierra, voy a comenzar con la vocal A. La vocal A tiene su recorrido en el cielo. Baja al pasto y se queda ahí en el pasto. No baja a la tierra. La vocal A minúscula, todo su recorrido y toda su letra está dentro del pasto. No baja a la tierra y no sube al cielo. La letra E, también, igual que la A, empieza en el cielo, baja al pasto y se queda ahí en el pasto. La letra E minúscula, todo su recorrido está en el pasto. Subo y bajo, siempre en el pasto. La vocal I comienza en el cielo, baja al pasto y reposa y ahí se quedó. Fíjense, está indicado con un punto rojo y la flecha donde yo debo comenzar y ahí está el recorrido. La vocal I sube, baja siempre en el pasto. Pero fíjense muy bien, su puntito está en el cielo. Así que la vocal I minúscula está en el pasto y en el cielo. La vocal O tiene su recorrido, comienza en el cielo, baja al pasto y vuelve, vuelve al cielo y baja de nuevo al pasto. Y la O minúscula, todo su recorrido está en el pasto. Empieza en el punto rojo, baja y da una vueltita para hacerle el gorrito a la vocal O minúscula. La vocal U comienza en el cielo, baja al pasto, vuelve a subir al cielo y vuelve a bajar al pasto. Y ahí se queda. La vocal U minúscula, sube, se queda siempre en el pasto, no sube al cielo, sube, choca. Tengo que parar y chocar antes de pasarme al cielo. Luego bajo, subo, bajo y ahí me quedo. En la vocal U minúscula, no tengo que subir al cielo ni bajar a la tierra. Esto lo podemos hacer las veces que queramos. Si lo plastificamos, lo podemos hacer cuantas veces queramos, sin necesidad de estar escribiendo en diferentes hojas. Yo sé que ustedes lo van a hacer muy, muy, muy bien. Les mando un poquito de lo que hicieron. Les mando un beso y un abrazo virtual y nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.